...a la que pueda hablar a su pueblo, Señor, a la que pueda hablar a mi vida, Señor Santo, Padre amado. Bendito sea el nombre del Señor, Padre Santo, Padre amado. Yo se lo dejo en sus manos, Señor, en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, en mi nuestro hermano evangelista, Cristian Fuente con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, alegría, maravilloso es nuestro Dios. Gracias por tu presencia, maravilloso, alegría. Te adora mi alma y te glorifica, Señor, aleluya. Amén, aleluya. Hermosa tarde. ¿Cuántos están contentos y agradecidos con el Señor? Estamos contentos y agradecidos con el Señor porque Dios ha sido bueno, amén. ¿Con cuánto Dios ha sido bueno? Amén, yo creo que Dios ha sido bueno con todos nosotros. Y esa es la razón por la que estamos en este lugar, hermano. Estamos aquí porque estamos agradecidos con el Señor. Amén. Porque a veces decimos Dios necesita una alabanza. Dios no necesita una alabanza. Dios lo que necesita es que haya gente agradecida con Él. Amén, aleluya. Eso es lo que Dios necesita, hermano, que estemos agradecidos con Él. La alabanza Él la tiene, pero dentro de nuestro corazón tiene que haber un agradecimiento. Yo no sé si usted le agradece a Dios por el día de hoy, por la familia. Aleluya, gloria a Dios. Por los hijos, por la esposa, por los esposos, por todo hay que agradecerle al Señor en esta tarde. Amén. Amén. Póngase ahí de pie. De los que no están de pie, pónganse de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Y el versículo 36 y 37 vamos a estar considerando la palabra del Señor. Lucas, capítulo 37, perdón, capítulo 7, versículo 36 y 37. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un poderoso amén. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor, todos lo tenemos. Amén. La leemos honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu y la Iglesia del Señor. Dice. Amén. Amén. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, a la mesa en casa del fariseo, trajo un forasco de alabastro con perfume. Hasta ahí lo dejamos. Padre, te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que tú nos das en esta hora de predicar tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor amado, porque si no fuese, Señor, por tu presencia, no pudiésemos ser dirigidos. Pero a través de tu Espíritu Santo podemos ser dirigidos, Señor amado. Padre, le rogamos que esta palabra, Señor, produzca cambios en nuestras vidas. Que esta palabra, Señor amado, sea recibida en el corazón. Que esta palabra sea recibida, Dios mío, en la mente, Padre. Trabaja, Dios eterno, con cada uno de nosotros mientras yo predico esta palabra, Dios mío. Usted pueda, Padre Santo, tocar la mente, los corazones. Desarticula todo espíritu, Dios mío, de altivez, de arrogancia que hay en nuestra vida, Padre. Y ponga un espíritu de humildad dentro de nosotros, Señor. Oh, Dios mío, para atender a tu poderosa palabra en esta tarde, Padre. Oh, Dios mío, muévete a lo largo y ancho, Padre, de este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús te damos gloria y te bendecimos, Señor. A ti sea la honra, la alabanza, por siempre y para siempre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Siéntese en esta tarde y vamos a ser un poco breves. Amén. Amén. Estaré predicando bajo el tema, ¿qué lugar ocupa Jesús en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? Ese es el tema que vamos a estar desarrollando en esta tarde. Aleluya. Con la ayuda del Señor. La palabra del Señor nos habla de Jesús. Si usted ve el encabezado ahí, nos habla de Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Pero vamos a hablar de dos personajes, no de Jesús, sino de dos personajes que estuvieron en esta casa. Uno que era Simón el fariseo y el otro que era la mujer pecadora. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Aleluya. Por eso el tema, ¿qué lugar ocupa Jesús en tu vida? ¿Cuál es el lugar que Dios ocupa en nuestra vida? ¿Cuál es el lugar que Dios requiere en nuestras vidas? A lo largo de este mensaje lo vamos a conocer y por eso es que en esta tarde, hermano, quiero leer lo que es el capítulo 30, el versículo 36. Dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. La palabra de Dios dice que en aquellos días comienza el ministerio de Jesús y Juan el bautista está preso en la cárcel y de tanto Juan el bautista preso envió a dos de sus discípulos a donde estaba Jesús. Y la encomienda que llevaban estos dos discípulos de Juan es que le preguntasen si en realidad él era el maestro o esperaban a otro que había de venir. Y la palabra del Señor dice que cuando llegaron los dos discípulos de Juan el bautista a donde estaba Jesús, le llevaron el mensaje que mandaba Juan el bautista. Entonces dice la Biblia que Jesús hizo muchos milagros aquel día, que los seis, los ciegos que estaban en aquel lugar comenzaron a ver, que los paralíticos que estaban en aquel lugar se comenzaron a levantar, que los sordos que estaban en aquel lugar comenzaron a oír, que los que no podían hablar comenzaron a hablar, que los que estaban endemoniados eran libertados, mi alma, alaba la gloria del Señor. Y con esto le está diciendo Jesús a los discípulos de Juan, ve y muéstrate a Juan y dile que ahora los ciegos ven, mi alma, alaba la gloria de Jesús. Que ahora los sordos escuchan, mi alma, alaba la Jesús en esta tarde. Que ahora los endemoniados son libres y ese era el mensaje que llevaban los discípulos de Juan ante Jesús. Y ante toda esta conmoción que estaba pasando, mi hermano, los fariseos no estaban de acuerdo con el mensaje y la enseñanza que Jesús estaba llevando en aquel lugar. ¿Cuántos alaban a Dios? Si hay algo, mi hermano, que el hombre que está medio o el hombre que se cree religioso no puede entender es cuando llega el mensaje que liberta, que da vida, que trae esperanza. Oh, mi alma, alaba Dios, que levanta el caído, que le da fuerza al que está debilitado, que pone en paz las cosas que no están en paz. Eso no puede aceptarlo los fariseos. ¿Cuántos alaban a Jesús? Amén, aleluya. Y espero que en esta tarde no hayan fariseos aquí. Y si hay, pues esta palabra es para usted. Dice la palabra del Señor que ante todo esto, Simón el fariseo escuchó y le extendió la invitación a Jesús y le dijo, Jesús, yo quiero que llegues a mi casa para que podamos cenar juntos y pueda haber un diálogo entre nosotros. Y la palabra de Dios dice que los fariseos, los escribas, se ponían ante todo a lo que Jesús hacía. Los fariseos, mi hermano, eran líderes religiosos y muchos de ellos no les gustaba lo que enseñaba Jesús. Porque el evangelio de Jesús que enseñaba era un evangelio verdadero, de amor, de paz, que traía sinceridad a la humanidad. ¿Cuántos alaban a Jesús? Amén, aleluya. Entonces extiende la invitación Simón el fariseo a Jesús. Y cuando extiende la invitación Simón el fariseo a Jesús, entra Jesús a la casa del fariseo. Y lo primero, mi hermano, que encontramos aquí es que Jesús entra y se sienta en la mesa del fariseo. Pero es que en aquel entonces, hermano, para aquella época se acostumbraba que un visitante de la magnitud de Jesús o cualquier otro personaje que llegaba como invitado a la casa, al nomás que llegaba se le ponía una silla y se le lavaban los pies. Seguidamente dice la palabra del Señor que se le ungía la cabeza con aceite aromático. Y cuando se le ungía la cabeza con el aceite aromático, entonces venía la costumbre que se besaba al personaje que era invitado de aquel lugar. Todos los vecinos, al saber que alguien había llegado a un lugar, se juntaban y no se sentaban a la mesa, sino que se quedaban parados alrededor de la casa con reverencia para escuchar lo que en aquella mesa o en aquel lugar iba a haber aquella plática o la conversación. Y la palabra de Dios dice que cuando entró Jesús en casa del fariseo, no hubo eso en mi hermano, no hubo aquella elegancia que se acostumbraba, no hubo la silla para que se sentase Jesús, mucho menos había agua para lavar los pies de Jesús y no hubo aceite para ungir la cabeza de Jesús y no hubo besos para recibir al Señor. Señor, mi alma daba la gloria del Señor. ¿Qué le queda dar a entender con eso? Que muchas veces el hombre arrogante es irreverente ante Jesús. A todos se le reciben de la mejor manera. Las cosas se le reciben con el mejor grato que pueda haber. Mi hermano, si usted invita a alguien, a un gran amigo a su casa, usted lo atiende de la mejor manera. Usted atiende, mi hermano, aquella visita como se merece. Pero te pregunto en esta tarde, ¿estamos recibiendo a Jesús con esa misma excelencia? ¿Estamos recibiendo a Dios con esa misma elegancia? No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque Jesús no está dentro de los planes de nosotros. Si Jesús estuviera dentro de los planes de nosotros, nosotros entenderíamos que Jesús es prioritario en mi vida. Yo entendería que Jesús es más grande que mi familia. Yo entendería que Jesús es más grande que mis amigos. Yo entendería que Jesús es más alto que cualquier individencia. ¿Cuántos alaban a Jesús? Amén. Entonces dice la palabra del Señor que cuando Jesús entró en aquel lugar, Él esperaba que Simón el fariseo le dijera, Maestro, siéntese ahí y le vamos a lavar los pies, pero no fue así. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra del Señor dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y la palabra de Dios dice que este hombre cuando entró Jesús y se sentó a la mesa y comenzó el discurso, entonces ahí estaba el fariseo viendo qué era lo que iba a ser Jesús. Porque de eso era que ellos se encargaban, pues, de vigilar qué era lo que Jesús hacía. ¿Cuál era la enseñanza? ¿Cuál era lo nuevo que Jesús iba a traer? Mi hermano, no es que está malo tener reverencia ni saber qué era lo que Jesús iba a hacer, sino que lo que me doy cuenta yo aquí a través de la palabra es que solamente había invitado a Jesús para conocer y saber más por dónde podía, aleluya, poder atacar a Jesús. Entonces dice la palabra del Señor que cuando todo aquello, mi hermano, se rumoró en la colonia y dijeron, ahí está Jesús en casa del fariseo, ahí está Jesús en casa de Simón, ahí está Jesús, es como que dijeran ahí en el puesto donde nosotros vivimos, ahí está Jesús en casa de Cristian, ahí está el pastor en casa de Cristian. Ustedes como que se les vuelvo a su... Entonces, hermano, se regó la noticia en toda aquella colonia, me imagino, en toda aquella aldea, ahí está Jesús, vino Jesús, está en aquel lugar y la Biblia dice que todos se aglomeraron y llegaron a la casa de Simón, pero había una mujer. Aleluya. Era una mujer, mi hermano, que no era grata ante los ojos de este fariseo. No era grata, no tenía un buen trato con ella. Ni alba la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia la describe, vea cómo la Biblia la describe. En el verso 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta mujer sí sabía quién era Jesús. Esta mujer sí sabía que ella era pecadora, pero que Jesús era justo. O mi alma daba la gloria del Señor. Este entendía que quien había llegado a la casa del Simón el fariseo cambiaba la vida, cambiaba el destino, cambiaba la familia, cambiaba el pensamiento. Los demonios huían, los mudos hablaban, los sordos oían a donde quiera que Jesús entraba. ¿Y qué importancia es cuando le damos nosotros importancia a Jesús? Amén. Entonces, mi hermano, cuando esta mujer escucha que Jesús está ahí, va corriendo y dice en la Biblia que saque el vaso de alabastro. Pero el vaso de alabastro no estaba vacío. El vaso de alabastro tenía un perfume caro, mi hermano. Oh, mi alma lava la gloria de Jesús. ¿Qué le hace entender a eso? Que muchas veces tenemos que venir a Cristo, pero para venir a Cristo hay que reconocer que el grande es Él. Hay que reconocer que la religión no te puede cambiar. Hay que entender, mi hermano, que solamente Cristo hace el milagro y nos cambia y nos renueva y nos hace una nueva criatura. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo estudiando esta palabra me doy cuenta que el alabastro, mi hermano, era hecho de una piedra fina. Era más fino que el mármol y solamente aquel recipiente se utilizaba para poner especies aromáticas. Para cuando llegara un momento especial dentro de la familia, entonces se sacaba el vaso de alabastro porque dentro de ese vaso de alabastro había especies aromáticas para quemar incienso. ¿Para qué? Para que aquel lugar oliera bien rico, así como duele la casa de nosotros. Que entre, hermano, y se les penetra el olor a comida. Entonces, dice la palabra del Señor que saque, que este recipiente era caro. Era caro el recipiente donde ponían estas especies aromáticas. Pero cuando esta mujer escuchó que Jesús estaba en casa del fariseo, esta mujer, mi hermano, no le importó que ese vaso de alabastro era carísimo, mucho menos lo que estaba dentro del vaso de alabastro. Es que el hombre y la mujer, que sea un hombre y una mujer pecadora, entiende que antes de venir a Cristo éramos pecadores. Pero cuando venimos a Cristo nos cambia, nos renueva. Y eso no tiene cualquier precio, mi hermano. Eso no tiene precio delante de la presencia del Señor. Delante de la presencia del Señor. Todas las cosas no tienen precio. La salvación no tiene precio. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario no tiene precio para nosotros. Entonces, cuando esta mujer entra a la casa, cambió el panorama. Esta mujer cambió el panorama. ¿Por qué? Porque ante los ojos del fariseo, esta era una mujer pecadora. Tal vez con la luz del día no podía tener un buen trato con ella. ¿Pero qué pasaba cuando la luz se apagaba? ¿Pero qué pasaba cuando dejaba de existir la luz del sol? A lo mejor había un buen trato, porque como los fariseos así son. Bendito sea el nombre del Señor. A veces aparentamos una cosa dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia. Somos otra persona. A veces aparentamos ser nosotros fieles delante de Dios, pero fuera del que me estén viendo no tengo fidelidad con Dios. A veces aparento una vida de santidad delante de los que me están viendo, pero que hay más allá de los que no me están viendo. A veces, mi hermano, nosotros calificamos quién es bueno y quién es malo. Aquí no se trata de calificar quién es bueno ni quién es malo. Aquí se trata de que tú reconozcas que Jesús tiene que tener el mejor lugar y el peso dentro de tu vida. No se trata de darle calificaciones a nadie. Cuando este fariseo vino a entrar a esta mujer, dijo, ¿en qué momento yo invité a Jesús aquí? Para que yo lo haya invitado a Jesús acá. Pero como esa era la tradición, se tenía que aguantar. ¿Para que yo lo invité? Y mira ahora lo que está haciendo esta mujer. ¿Cómo la saco de acá? Pero a medida de que vamos viendo esta palabra, nos vamos a dar cuenta y nos vamos a enterar. Y dice la Biblia que trajo un frasco de alabastro con perfume. Oiga bien, y esto lo trajo con perfume. No venía sin nada ese frasco de alabastro. No venía simplemente para exhibirlo. No, traía algo dentro. Mi alma alaba la gloria del Señor. Es que el hombre y la mujer cuando entienden que Cristo los ha cambiado y los ha perdonado. Tiene que haber dentro de ellos un agradecimiento. Tiene que haber dentro de ese frasco, mi hermano, un perfume para el Señor. ¿Cuánto salva a Jesús? Entonces dice la palabra del Señor. Estando detrás de él a sus pies, chorando. Comenzó a regar con las lágrimas sus pies. Y enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Mientras que el fariseo estaba sentado del otro lado posterior de la mesa de Jesús. Viéndolo a Jesús. Esta mujer dice la palabra de Dios que se sentó por atrás de la mesa donde estaba el Maestro. Y ahí comenzó a llorar. Ahí comenzó a injugar los pies del Maestro. Con sus lágrimas enjugaba los pies y sus cabellos servían como una toalla, mi hermano, para secar los pies del Maestro. Y no le bastó sobra eso, mi hermano, sino que agarró el bote de alabastro y lo hundió a los pies del Maestro. Oh, mi alma, alaba la gloria del Señor. Y es donde se cumple la palabra, hermoso, son los pies de los que anuncian la paz del Evangelio. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta tarde? Entonces, mi hermano, aquel hombre estaba viendo que era lo que iba a ser Jesús. Mas, sin embargo, esta mujer no está viendo lo que Jesús iba a ser. A ella no le importaba si Jesús se fijaba en ella. A ella no le importaba si Jesús le iba a quedar viendo. A ella no le importaba si el fariseo le iba a estar viendo. No, ella lo que quería era lavar, era lo que quería era ungir. Ella lo que quería era besar los pies de su Maestro porque entendía que era Jesús el que había llegado a aquella casa. Me pregunto, ¿Quién ha llegado a tu vida? No es Jesús. Y me pregunto, ¿Quién ha cambiado tu familia? No es Jesús. ¿Quién ha cambiado tus hijos? No es Jesús. ¿Quién cambió tu esposo? No es Jesús. ¿Quién cambió tu esposa? No es Jesús. Entonces, saca el bote de alabastro y dale honra y gloria al que merece gloria. ¡Gloria, gloria, Jesús! Porque a veces no nos damos cuenta la importancia que tiene Jesús en nuestra vida. Si nosotros entendiéramos la importancia que Jesús tiene en nuestra vida, entonces seríamos como esta mujer que no estaba viendo, ¿Quién la estaba viendo? ¿Qué te quiero decir con esto, mi hermano? No vengamos a la iglesia con la expectativa de adorar para que me vea, no. Vengamos a la iglesia con un corazón humilde, agradecidos con aquel que me ha perdonado. ¿Qué importa lo que el otro diga? ¿Qué importa lo que aquel diga? No, aquí lo que importa es que Jesús me vea, que estoy delante de su presencia. ¿Qué veces tenemos un concepto, hermano? Que si le cantamos a Dios, esperamos el aplauso y la aprobación de los demás, no. Dios, usted no viene para cantar a mí, usted no viene para que yo le aplauda a usted, o para que yo le elogie y le diga, oh, qué hermoso cantaste, qué bonito cantaste. Es que la alabanza no es para mí, la alabanza no es para el pastor, la alabanza es para el rey de reyes y señor de señores. Para eso es la alabanza. Esta mujer entendía que no importaba que estaba el fariseo ahí, porque si el fariseo estaba en aquel lugar, mi hermano, y no hubiese estado, Jesús la saca de ahí. Porque eso es lo que hace la religión, pastor. Eso es lo que hace la religión con el hombre, eso es lo que hace la religión con la mujer. Hay una separación, pero entre Dios y un hombre arrepentido no hay separación. Dios aborrece el pecado, pero cuando un pecador se arrepiente, cambia el panorama de ese hombre, cambia el panorama de esa mujer. Esta mujer era una mujer pecadora, dice la palabra. Era de una vida alegre, en pocas palabras, en otras traducciones dice que era una mujer que le gustaba la vida de la calle, pero cuando Jesús entró en la casa del fariseo, dejó lo de la calle y le prestó importancia a Jesús. Jesús tiene que tener peso, tiene que tener importancia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es quien nos ha comprado con su sangre. Entonces, hermano, cuando Él dice la palabra de Dios, estando detrás de Él, a sus pies llorando, comenzó a regar con las lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, besaba los pies de Jesús y ungía con el perfume, dice la palabra. A todo esto, ella pensaba que Jesús no se había dado cuenta. Jesús que lo conoce todo, se da cuenta cómo usted viene acá. Jesús que lo conoce todo, sabe cómo usted vino de allá. Jesús que lo conoce todo, a veces mira cómo hemos llegado acá. Y acá no podemos llegar renegando, ¿no? Si usted viene renegando a la casa de Dios, déjeme decirle una cosa, y no es para que usted no venga, usted viene en parte, usted tiene que venir aquí. Señor, ¿será que delante de ti, Señor, yo valgo, yo tengo importancia? Y Jesús, como está viendo que usted mismo se desprecia, le da valor, le dice sí, claro que sí. Con solo eso, que en el hecho que usted está en este lugar, usted bendecido. Gloria a Dios. ¿Está bendecido? Entonces, esta mujer sentada en aquel lugar no tiene importancia para el fariseo. El fariseo la está viendo, la está analizando, la está viendo, y Jesús está en la conversación, y el fariseo se da cuenta que Jesús no conoce el corazón de aquella mujer, ni conoce las intenciones de él. Es que Dios conoce todo, mi hermano. Dios está acá para darle palabra al predicador, pero también está analizando lo que usted está diciendo dentro de su corazón. Él está analizando, si usted está recibiendo la palabra, pero ¿quién es ese para que me hable así? ¿Pero quién es ese para que me sorte a mí de esa manera? ¿Pero quién es ese hombre para que me hable así? ¿Acaso es que él es santo? El problema es que Dios lo conoce todo. Y cuando vea esto, versículo 39, cuando vio esto el fariseo, oiga esto, cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, oiga esto, dijo para sí, o sea, no le dijo a nadie, lo dijo él solito, así como dice usted. ¿Será cierto eso? ¿Será que el hermano, ¿será que el hermano se mete con el Señor? Sí, porque a veces nosotros tenemos un concepto de nosotros, que yo solamente yo es el que busco de Dios, los demás son pecadores, los demás viven en pecado, los demás no valen nada, el concepto que yo tengo es el único que vale, y yo soy la única persona que camino bien con Dios, que vivo en santidad con Dios, que leo la palabra, que oro, que hay uno, que busco su presencia, los demás no. ¿Sabe cómo se le llama eso? Fariseo. Porque ese era el concepto que este hombre tenía. Pero esta mujer no era el concepto, ni siquiera abrió la boca. Ella ni siquiera abrió la boca, ella solamente llegó a llorar. Y me imagino que la mujer tenía el pelo largo. No como una de ahora. Que si está largo le meten por la mitad. Entonces esta mujer dice la palabra del Señor, cuando vio esto el fariseo que le había convidado a Jesús, dijo entre sí para sí, este si fuera profeta, este si fuera evangelista de verdad, o era otra cosa, conociera quien clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Yo lo invité pensando que era un profeta. como enseña tan bonito, como sana a los enfermos, como exhorta, como reprende a los demonios, como hace ver a los ciegos. Por eso lo invité. Pero este hombre es un charlatán, este no sabe nada. Si se dice si en verdad este hombre fuera profeta, tuviera conciencia quién es esa mujer que está ahí. Lo que Jesús no le está diciendo mi hermano a quien esta palabra es ¿te gusta? porque si era fariseo también le gustaba hermana. Y aunque usted dígame, yo se lo pongo. Entonces dice la palabra del Señor que cuando él se queda viendo él dijo si en realidad este hombre fuera profeta se diera cuenta que clase de la mujer es la que le está tocando porque esta mujer pecadora le gusta la vida de la calle es una mujer prácticamente que vive libertinajemente es una mujer que agarra todo no le expresa nada. Es que Jesús no vino mi hermano por los que estaban sanos Jesús vino por los que estaban enfermos Jesús no vino por los que estaban perdonados Jesús vino por aquellos que no tenían el perdón de los pecados por eso dice que la Biblia que a los suyos vino pero los suyos no le recibieron pero nosotros los que estábamos muertos en delitos y pecados vino Cristo y nos hizo libres entonces cuando está dentro de sí hermano remordiéndose y criticando a Jesús Jesús se da cuenta de lo que el hombre está hablando no había abierto la boca así como estamos nosotros ahorita así mismo estaba el fariseo usted me dirá me está diciendo fariseo hermano no es que a veces nosotros pensamos eso si este hombre fuera un profeta se diera cuenta quién es esa mujer se diera cuenta la capacidad que esa mujer tiene se diera cuenta que esa es una mujer pecadora se diera cuenta que esa no cabe aquí y a veces no caben hermanos algunos hermanos al lado de nosotros hay ministerios donde no cabemos pastor hay gente que te invita simplemente por saber en realidad qué es lo que tú traes hay gente que te invita simplemente para saber el nivel de espiritualidad que tú traes hay gente que te lo van a invitar a predicar simplemente porque quieren saber si en realidad Cristo te ha cambiado hay gente que te va a invitar a predicar simplemente por ver si en realidad tienes una esencia espiritual de Dios pero aquí no estamos nosotros para demostrarle a nadie que tan grande es el nivel de espiritualidad que usted y yo tenemos aquí quien mide la espiritualidad en cada uno de los corazones se llama Jesús es el único porque usted puede aparentar y yo puedo aparentar delante de usted una vida de santidad pero solo es apariencia pero Dios que es grande que lo ve todo que lo conoce todo que aún no está la palabra en nuestra boca cuando él ya la sabe él sabe cómo usted vino en esta tarde él sabe cómo usted se levantó en esta mañana él sabe cómo usted se acostó anoche él sabe cómo usted se va a acostar en esta noche el problema es que nosotros muchas veces pensamos anticipadamente sin que Jesús haya hecho el diagnóstico entonces vea cuando este hombre ve esto cuando vio esto el fariseo él se quedó pensando y criticando y preguntándose él mismo pero Jesús que lo conoce todo lo contesta Jesús en el 40 présteme atención 40 dice entonces respondió Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte y él le dijo di maestro vea que hipocresía dentro dentro yo soy como antiguo así como hablan las hermanas cuando están enojadas así es me da lisa ¿verdad? ríase hermano porque es saludable entonces vea dice entonces respondió Jesús le dijo Simón tengo unas cosas que decirte y él le dijo di maestro note que antes en el 39 le está diciendo que no es nada no es profeta este hombre es un charlatán no sabe nada pero cuando Jesús le habla le dice maestro vea que clase de hipocresía ay hermano Dios le venía que gusto verlo hermano hace días que usted no viene a la iglesia a saber donde ha andado a veces nosotros anticipadamente pensamos eso es lógico hermano entonces cuando él está diciendo di maestro que es lo que me quieres decir quiero saber que es lo que tú tienes para mí pero antes le está diciendo tú eres un hombre que no sabe nada si entendiera quién es esta mujer pero aquí le está diciendo di maestro y Jesús como es tan bueno y Jesús que no es como nosotros tan rencoroso si hermano porque a mí me dicen que no soy espiritual y yo creo que se me ve el gozo por una semana si porque si hay algo que al hombre le gusta es que le digan wow ese hermano que unción tiene usted ese predicador si pero cuando dice ese predicador como que no me convenció mucho como que hoy vino bastante apagado verdad hermano y la otra hermanita como anda espiritual también le dice si lo que pasa es que el hermano dice que está falta de oración o a lo mejor vino peleado con su esposa si porque nosotros para dar unas calificaciones somos prontos señor aleluya señor para que se riera hermano entonces cuando lo dice di maestro ahí va Jesús mire Jesús ya le tiene adelante la soga le dice un acreedor tenía dos de dores uno le debía 500 denarios pero el otro solamente le debía 50 y no teniendo ellos con que pagar perdonó a ambos di pues cual de ellos le amará más fácil fácil se la pone Jesús mire que Jesús nos llega por el lado bien suavecito como pan de maíz nuevo dice marino suavecito pero cuando nos agarra y nos aprieta nos damos cuenta que está bien fuerte dice dos hombres le debían a un hombre a un banquero fíjate que uno le debía 500 pero había uno que le debía 50 pero sabes cuál era lo más peor cuál era lo más peor Jesús que ambos estaban en las mismas condiciones no tenían un quinto para pagar pero sabes lo que hizo qué es lo que hizo Jesús les perdonó a ambos la deuda es decir que no le quedaron a deber nada ahora pregunta a él vea pregunta a él en el 43 respondiendo Simón dijo pienso que aquel a quien perdonó nomás es y él le dijo rectamente a juzgado él le hace la pregunta le dice a quien tú piensas que él quien de ellos piensas tú que ama más al acreedor el que no tenía para pagar 500 o el que no tenía para pagar 50 y se quedó analizando el fariseo Jesús yo pienso que el que le debía 500 ese le ama más y él le dice correctamente ahí sí que estás en todo tú ahí sí que le diste esto al blanco exactamente Simón tú has juzgado correctamente eso es eso es entonces el 44 dice y vuelto a la mujer dijo a Simón ves esta mujer con una interrogancia hermano ves a esta mujer le dice cuando se volteó donde la mujer y la mujer todavía está ahí y Jesús le la queda viendo ves esta mujer Simón sí ves dice a esta mujer entré en tu casa oiga bien esto entré en tu casa y no me diste agua para mis pies más esta regandos más esta ha regado dice mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos no me diste peso más esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite más esta ha ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco poco ama aleluya aleluya el fariseo no tenía mucho que perder el fariseo el fariseo era el del 50 pero la mujer era la de 500 es decir que esta mujer hermano entendía que ella era una mujer de la vida fácil entendía que estaba cargada de pecado entendía que había llegado Jesús para quitarle la carga entendía que había llegado Jesús para libertarla entendía que había llegado Jesús y que desde ese momento ya no era más de la calle ya no era más de la vida fácil entendía que había llegado el que podía cambiar el destino de su vida más sin embargo el fariseo sabiendo lo que sabía pensaba que no tenía necesidad no hay necesidad de adorar ni de prestarle atención al hermano porque es que grita mucho entonces cuando ella llegan del maestro miró aquella oportunidad ahí y ella dijo no yo no voy a despreciar esta oportunidad si vino a la colonia Jesús y yo estaba anhelando que Jesús llegara encontrarme con él hoy que lo tengo cerca yo no voy a perder esta oportunidad esta es la oportunidad que Dios está desde este lugar para que usted se acerque a él para que yo me acerque a él pero no como el fariseo no 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 acerquémonos a él como si acercó esta mujer con un corazón humilde con un corazón quebrantado con un corazón mi hermano lleno de pecado pero que entendía que Jesús estaba ahí el que perdona los pecados estaba en aquella casa este era la oportunidad de esta mujer yo no me voy a salir de acá con esta carga con la que yo entré no yo entiendo que acá las cargas mías terminaron yo entiendo que acá la mala mía la fama mía terminó pero de hoy en adelante ocho me voy con Jesús a mi casa pero a veces hermanos con la misma carga que entramos más cargados nos vamos porque será será porque Cristo nos ha perdonado o que es lo que está pasando no me diste beso le dice Jesús no pusiste el agua para lavar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite pero esta mujer si ha ungido mis pies desde que entró está besando los pies tú no me besaste y no eran los pies que me ibas a besar no tú no hiciste eso pero esta mujer si lo ha hecho pero que porque cuando un hombre y una mujer entiende mi hermano que Cristo nos ha perdonado le servimos a Dios de todo corazón no por vista como el fariseo no le servimos a Dios con un corazón sincero obediente lleno de misericordia lleno de paz lleno de armonía porque mi hermano muchas veces nosotros vivimos en una vida de desobediencia porque dentro de nuestro corazón no hay paz no hay armonía y vivimos todo el tiempo con nosotros frustrados ¿por qué? porque no está Dios en nuestra vida por lo cual te digo versículo 47 por lo cual te digo que esos muchos pecados les son perdonados porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco poco ama es decir está bien claro fariseo está bien claro Simón tú no me amas a mí porque tú entiendes o comprendes que no tienes la misma carga de esta mujer pero si este fariseo se hubiera puesto en el lugar de esta mujer le aseguro que hubiese salido más cargado que ella pero como él dentro de su ego dentro de lo que él sabía pensaba que por ser un líder no tenía pecados y es donde nos vamos a quedar en este mundo porque estamos engañados porque a veces cuando se hace el llamado que pasemos nosotros a reconciliarlos con el Señor no el llamado es para el hermano que vino el llamado es para aquel que no le conoce y que hay de nosotros que somos como el fariseo mentirosos llenos de envidia llenos de rencor si Dios le enumeró un montón de cosas que están dentro de nosotros muchas veces que necesitamos que Dios nos liberte que Dios nos haga algo que Dios nos saque esa carga y nos haga como esta mujer tus pecados son perdonados tus pecados son perdonados y yo le pregunto quien ganó en aquel lugar el fariseo o la mujer que era pecadora hasta ahí la descifra la Biblia como la mujer pecadora pero de ahí en adelante la Biblia la descifra como una sierva del Señor que era la que estaban siguiendo a Jesús en el ministerio sirviendo a Jesús en el ministerio es que no importa de donde Dios te haya recogido lo importante es que tú estás ahí esta tarde en este lugar no importa lo que hayas pasado lo importante es que estés en esta tarde en este lugar y reconozca que sin Dios nada somos que sin Dios mi hermano no podemos hacer nada ¿cuántos alaban a Dios? ya voy terminando hermano no se desespera ahora verso 48 y Jesús y a ella le dijo tus pecados son perdonados ¿va? valió la pena valió la pena que tú hayas dejado tu casa valió la pena que hayas dejado la calle valió la pena de que tú te hayas venido de la fiesta valió la pena de que tú hayas tenido este vaso de alabastro valió la pena lo que estaba dentro de este vaso de alabastro mi alma daba la gloria de Jesús ¿por qué mi hermano? porque el que entiende que Jesús es el que perdona picado y cuando viene el Cristo Él es nueva criatura ¿cuántos alaban al Señor? son nuevas criaturas en el Señor y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí ¿quién es este que también perdona pecados? ¿quién es este que también perdona pecados? había una conversación entre ellos mira ¿tú te diste cuenta lo que le dijo a esta mujer? nosotros sabíamos que era un maestro pero no sabíamos que perdonaba pecados nosotros sabíamos que reprendía a los demonios que hacía hablar a los mudos que hacía oír a los sordos que levantaba a los paralíticos pero no sabíamos que este hombre perdonaba pecados también mi alma daba la gloria a Jesús pero Él le dijo a la mujer oiga bien esto ¿qué es lo que le dijo a la mujer? ¿qué es lo que lo salva entonces a nosotros? la fe no nos puede salvar venir a la iglesia todos los días es esencial sí pero más allá de congregarnos la fe es la que nos va a salvar es la fe porque sin fe es imposible dice la palabra poder agradar a Dios más sin embargo en el 50 le dijo pero le dijo a la mujer tu fe te ha salvado veniste cargada veniste siendo pecadora veniste tú que todo el mundo te ha señalaba pero vete por esa puerta nadie te va a poder acusar de hoy en adelante nadie te va a poder señalar de hoy en adelante veniste con carga sí pero te vas en paz es que no importa cómo usted llegue a la casa de Dios lo que importa es que usted entiende que llegó a la casa de Dios y que en la casa de Dios está Cristo para cambiar nuestra vida no importa cómo nosotros vengamos a la casa del Señor pero tenemos que entender que si venimos a este lugar es para crecer y que Cristo nos cambie a través de su bendita palabra cuánto glorifican a Dios para terminar búsqueme San Juan capítulo 12 versículo 1 en adelante San Juan capítulo 12 versículo 1 en adelante vamos a conocer otra historia ahí San Juan capítulo 12 versículo 1 vea lo que la palabra de Dios nos dice dice seis días antes de las pascuas Jesús vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos y le hicieron ahí una cena oiga bien esto porque fue Jesús a la casa del fariseo por una cena porque había sido invitado y porque está Jesús en la casa de Lázaro el que había resucitado porque había una cena amén había una cena y le hicieron hay una cena dice Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él entonces María que hizo María tomó una líbora de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los peyes de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume oiga bien esto y dijo uno de sus discípulos quien era uno de los discípulos Judas siempre está Judas hermano Judas el escariote hijo de Simón el que había de entregarle porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres pero dijo esto no porque cuidara de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que echaban en ella ahora le pregunto a usted no se parece la misma historia de Judas con el fariseo ahora ahora la acción de María no se parece con la mujer de la pecadora entonces cuál es la acción que nosotros tenemos que tener ahora usted entiende el valor que tiene Jesús en nuestra vida ahora entiende usted cuál tiene que ser el valor de Jesús en nuestra vida ahora entiende que Jesús tiene que estar por encima de todo aunque Marta estaba sirviendo y Lázaro estaba sentado a la mesa de su señor María dijo yo tengo una libre de perfume y de nardo y que cuesta mucho dinero y dice la Biblia que fue y lo sacó y lo tiró sobre el maestro y lo ungió y la casa se llenó de aquel aroma tan rica tan fragante es que eso es lo que hace Dios cuando llega a la casa a la vida de un hombre y una mujer cambia el panorama hay un aroma espiritual de Dios hay un aroma para Dios ¿por qué? porque los pecados que están en la vida de aquella mujer cambian para la honra y la gloria de su nombre ¿cuál es la importancia que Dios tiene que tener en mi vida? ¿cuál es lo que Dios tiene que hacer en mi vida? ¿cuáles son los cambios que Dios tiene que traer a mi vida? reconocer que somos pecadores y que solamente Cristo es el único justo reconocer que el único que me puede perdonar si yo vengo a Él es Cristo pero con una actitud como la mujer pecadora no como la actitud del fariseo ni como la actitud de Judas porque Judas dice en la Biblia que no era porque él tenía compasión de los pobres no es que este estaba como los políticos de Centroamérica no es que le importaban los pobres no a este lo que le importaba es que la bolsa se llenara porque llenándose la bolsa pues él podía sustraer de ahí y venga para acá porque esto yo lo ocupo ¿ah? eso era lo que pasaba la vida del fariseo se gloriaba se mofaba diciendo no yo soy un fariseo conozco la ley yo soy justo yo practico la ley pero que hay más allá de una vida que no te consagra dentro de la presencia del Señor que hay más allá de lo que no me están viendo que hay más allá de lo oculto que hay más allá donde Dios y yo somos lo único que estamos y no hay nadie más pero esta mujer está entendiendo que ella había cometido pecado esta mujer está entendiendo que solamente Jesús la podía perdonar y que esa era la única oportunidad que ella tenía para bendir a Cristo que Cristo la perdonara y que le dijera vete en paz tus pecados que son perdonados cuántos alaban el nombre del Señor Marta entendía que era importante servir a Dios servirle a la mesa donde estaba con su hermano Lázaro pero más allá su hermana María entendía que lo que tenía valor lo que ella tenía escondido lo que ella tenía guardado era para su Señor denle su mejor alabanza adiós denle la mejor vida de su vida adiós denle su familia adiós denle su trabajo adiós ¿por qué? porque Él es que merece alabanza y gloria en todo tiempo póngase de pie en esta tarde gracias Señor por tu palabra gracias Padre porque tú nos has permitido en esta tarde Señor predicar tu palabra Señor Eterno cuál es el lugar en que Dios ocupa en mi vida Dios amado en esta tarde poderoso Rey de Gloria entendemos Señor amado que la arrogancia Dios mío que la mentira tú la desecha pero tú no desprecias un corazón que viene contrito y humillado tú no desprecias aquel Señor que viene humildemente delante de ti reconociendo su falta reconociendo Señor amado que te ha fallado reconociendo Señor que el único que perdonas eres tú reconociendo Señor amado que ha checado nuestra vida reconociendo Señor que estás en este lugar reconociendo que yo vine aquí Señor porque vengo cargado porque vengo desesperado porque vengo Señor en agonía porque vengo Dios mío falto de fe porque vengo Dios eterno sin fuerza pero aquí está el Maestro para darme fuerza aquí está el Maestro para darme fe para fortalecerme en el Señor mi alma alaba la gloria de tu nombre Dios mío yo entiendo Padre de la gloria que aquí está tu presencia Señor yo entiendo que vine sin fuerza yo entiendo Dios mío que vine Dios mío peleando una batalla oh Dios mío pero más allá de esa pelea de esa batalla oh Dios mío tú estás para pelear por mí tú estás para darme victoria tú estás para levantarme Señor tú estás para darme vida y vida en abundancia Señor amado en esta tarde oh Dios mío gracias tú que conoces nuestros corazones tú que sabes nuestras intenciones Señor tú que conoces cómo caminamos tú que conoces cómo andamos tú que conoces Señor amado que necesitamos el perdón tú que conoces que necesitamos la salvación Señor oh Dios mío hoy es el día de salvación hoy es el día Señor amado de venir delante de usted decirle Señor tenga misericordia de nuestras vidas Padre de la gloria que la vamos y te bendecimos Señor oh Dios mío de usted tomando el control de nuestras vidas desde hoy en adelante Señor amado para la honra y la gloria de tu nombre Señor eterno oh mi alma te alaba Jesús amado si hay alguien en esta tarde que necesito oración solo levante sus manos vamos a orar un momento gracias te damos Señor en esta tarde si usted desea pasar pase si no hay levante sus manos y diga Señor yo reconozco así como esta mujer que te he ofendido yo reconozco así como esta mujer que llegó Dios mío por detrás dice la palabra que llegó aleluya con un signo de humildad que no había arrogancia en su corazón así que ya de Dios que en esta tarde veigamos de él y le digamos Señor tú eres el que perdona tú eres el que liberta tú eres el que da vida tú eres Señor amado el que nos llena de su misericordia tú eres Señor amado aquel Padre que murió en la cruz del Calvario nos ha dado vida para la honra la gloria de tu nombre Señor gracias te damos poderoso Jesús nos queremos Señor eterno vivir en una vida de mentira en una vida de engaño Jesús en una vida Señor amado de apariencia Señor amado en una vida Señor que no te pertenece a ti sinceriremos los hermanos con el Señor busquemos al Señor de todo corazón porque Él está esperando que nos inserimos delante de Él que haya sinceridad que esa palabra tiene peso delante del Señor gracias te damos Jesús en esta tarde por lo maravilloso por lo bueno que tú has sido con nuestras vidas Señor gracias Jesús démosle un aplauso al Señor en esta tarde gracias Señor por su palabra agradecemos el tiempo que nos dio este privilegio al pastor también y a todos los hermanos gracias por haber venido en esta tarde y que Dios nos siga ayudando hermano a vivir en una vida sincera delante de Dios reconocer que le fallamos a Dios en todo tiempo amén dejamos el tiempo con el copastor posteriormente vamos a orar al final por los niños hermano regresan el martes a la escuela pasen todos los niños el copastor y el pastor vamos a estar orando todos por ellos amén gloria a Dios aleluya bendito Dios pasen pasen bendito Dios pasen adelante todos los niños vamos a orar por ellos bendito Dios para que Dios los guarde donde quiera que ellos anden bendito Dios esta es por fe por fe aleluya bendito Dios bueno vamos a orar entonces en esta hora por ellos bendito Dios todos los muchachos que se van a presentar bendito Dios que Dios los guarde que un año más que lleven esa sabiduría también de lo alto pidamosle a Dios que deposite sabiduría en ellos por los que sean grandes hombres bendito Dios gloria a Dios oramos en esta hora gracias Padre te damos gloria y honra Señor Jesucristo en esta hora Padre gracias por este privilegio Señor Jesús aleluya que hemos escuchado tu palabra Señor Jesucristo has hablado Señor conforme a nuestra necesidad Señor ayúdanos Padre a cada día a poner tu palabra por obra Señor en nuestros corazones mi Dios amado que aprendamos cada día Señor Jesucristo a llegar con humildad delante de tu presencia Señor a matar Padre Santo todo orgullo toda vanagloria Padre que pueda haber en nuestra vida Señor en esta hora presentamos los niños en tus manos mi Dios amado aleluya cúbrelos con tu mano poderosa papá aleluya usted sabe Padre Santo eterno del cielo el camino de ellos Señor iluminales Padre amado aleluya el pensamiento Señor para que pueda llegar Padre Santo esa inteligencia Señor Jesucristo ese conocimiento esa sabiduría de lo alto Padre Santo sobre todas las cosas papá a su vida mi Dios amado aleluya que usted lo guarde Padre Santo cuando ellos se dirijan Padre por la carretera Señor usted lo guarde Padre Santo un año más papá que va pasando Señor y que vayan con su cobertura mi Dios amado no hay nada más precioso que ir Padre amado aleluya bajo la sombra Padre Santo de lo impotente como dice su palabra que ahí mi Dios amado usted pueda bendecir sus maestros mi Dios amado usted pueda bendecir aquel Padre amado que le da la comida Señor usted pueda bendecirlos a todos mi Dios amado a sus compañeros Padre amado aleluya que sea su mano de poder bendiciéndolo Señor Jesucristo aleluya que sea su mano de poder papá guardándole Señor oh mi Dios amado aleluya le pedimos Señor Jesús que le dé paciencia Señor si en un momento se quieren agotar mi Dios amado déles paciencia Señor Jesucristo para que puedan sacar su carrera Padre amado aleluya durante este año Señor Jesucristo pedimos Padre por esa cobertura Padre de tu Espíritu Santo Señor que usted le guarde que usted le sustente mi Dios amado aleluya pedimos Padre Santo por la vida Padre del más pequeño Señor hasta el más grande mi Dios amado que sea usted guardándolo Señor que sea usted sustentándolo Padre en el hueco de su mano bendiga la vida de los padres Señor para que estén con ellos también Señor Jesucristo siendo un apoyo Padre teniendo paciencia Señor Jesucristo aleluya les pedimos Padre en esta hora que su mano de poder papá se derrame Señor Jesucristo aleluya guárdalos en el hueco de tu mano Señor Jesucristo en esta hora clamamos Señor Jesús aleluya también Señor para que usted nos lleve Señor Jesucristo conviene hasta nuestra casa gracias Señor por este privilegio de habernos gozado de habernos deleitado delante de tu presencia Señor gracias Señor por la vida de mis hermanos Padre amado aleluya que han administrado este día Señor bendice la vida de mi hermano Cristian Padre Santo oh Espíritu Santo deposita de su presencia siempre Padre amado aleluya dale cada día más y más sabiduría Señor la vida de mi hermano Tica Padre Santo la vida de los cantores Señor bendice la iglesia Padre amado aleluya en el hueco de tu mano Señor que donde quiera que vayamos mi Dios amado tu mano de poder Padre Santo nos esté guardando Señor muchas gracias Señor por este privilegio Señor Jesucristo aleluya muchas gracias Señor en tus manos está mi vida y la vida de mis hermanos Señor y la vida de todos los niños Señor amén Jesús y amén gloria al Señor hermanos quedamos despedidos solamente recuerde que el día martes bendito Dios tenemos oración estamos estudiando la clase respondiendo respuestas difíciles bendito Dios no se queden casita hermanos vengámonos clamemos al Señor y yo sé que cada día aprendemos algo más bendito Dios y el sábado tenemos ayuno también vaya preparándose bendito Dios con ese especial bendito Dios Dios me los bendiga hermanos quedamos despedidos amén amén